¡Adiós! 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 Llegó ¡Adiós! 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 Quiero que sepas que cuando te fuiste robaba el silencio ¡Volverte a besar! Todas esas noces que seguimos abrazados Dentro del vuelvo que no puedo olvidar y se acabó El frío de sol ya se acabó Y así se fueron yendo hasta que hubo un buen día en el cristal Con esto terminado, a mí el tiempo En el caso de la indignidad y un poco de miedo Tramos que yo sentía cuando estaba moroso En el caso de los dos, con el dinero y amor Para pasar el tiempo y vueltas se terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a olvidar, no acabó, el frío de su vez no acabó Y así se fue, no llegó hasta que hubo un maldito El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero No se siente mi vida y mi corazón se quedó No olvides el día cuando estábamos los dos No se siente lo que pasa, el dinero y el amor No va a pasar el tiempo, igual ya se terminó Se terminó ¡Alegría, canoá! ¿Dónde está, canoá? ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.